Oye, Coligre, me llamó una amiga Me dijo qué pasa si zarpaba Él la invitaba a un carrete Mi hermanito Casio, de pan a tus amigas Voy con la de pelo lacio, pero qué te digo Sáncate un dompado, oh, oh Y pasémoslo de pan a la mañana Sáncate un dompado, oh, oh Y lo hacemos de pan a la mañana Hasta mañana juntos